...con una actividad que ya es clásica del jardín, ¿no? Sí, la verdad que primero déjame agradecer, Lucas, a todos los que están participando, desde los directivos, los abuelos, los papás, la cooperadora, las maestras, por sobre todas las cosas, porque realmente se toman estos días para colaborar con la institución y eso habla bien de ellas y de todos los que están colaborando, porque quiere decir que tienen la camiseta puesta del 901 y eso nos hace realmente muy felices a todos y como siempre digo, Lucas, el esfuerzo que uno hace, lo hace siempre pensando en los más chicos, en los chiquitos de nuestra institución, que seguramente de este bingo saldrá algún juego nuevo, alguna compra para que ellos disfruten durante todo el año. ¿Este es el segundo del año? Este es el segundo bingo del año, estamos analizando quizás para el año que viene, te voy a dar una primicia, hacer un bingo grande, parecido a lo que hace el San Miguel, seguramente con otra institución para compartir, la idea es que podamos trabajar en dos instituciones para que sea todo mucho más sencillo, al ser un bingo grande, nosotros si bien ya lo tenemos a esto bien aceitado, la realidad es que al ser un bingo más grande, donde seguramente va a haber más capacidad, si Dios quiere, de personas que asistan, la idea es que, bueno, contar con otra institución con doble fin, digamos, uno que nos ayuden y otro también para poder colaborar con otra institución, ¿no? Bueno, allí la apuesta va a ser más grande, imagino, ¿no? Sí, por supuesto, siempre hay que ir por un poquito más, y la realidad es que, bueno, tratar de, también que sirva, insisto con esto, ¿no?, de colaborar con otra institución aparte del jardín. Bueno, en esta oportunidad, ¿cómo hicieron con la venta y demás? Sabemos que los nenes por ahí se llevan, los padres colaboran, los abuelos, como vos decías. Sí, la verdad que la comunidad, más allá del jardín, esto excede al jardín, esto es la comunidad de las eras que se viene a divertir con el bingo, como siempre la tenemos a Helenita, que es nuestro caballito batalla, siempre con algún cuento en el medio del bingo y divirtiendo a la gente, así que, bueno, con buenos precios en la cantina también, porque nosotros, si algo entendemos es que para que la gente se divierta también tiene que quedarse a comer, porque si no, a la mitad del bingo que te agarre hambre y tener que irte es un tema, entonces nosotros tratamos de esto cuidarlo mucho, tratar de, si bien dejarle una ganancia a la cantina, tratar de que no sea una ganancia excesiva y que los precios tratar de mantenerlos parecidos al bingo anterior, entonces eso hace que la gente pueda comer en el Zoom y divertirse toda la noche con lo más importante que es venir a divertirse con el bingo. Bueno, también buenos premios en el bingo. Sí, eso, bueno, eso creo que nos caracterizó desde el primer día que empezamos a hacer los bingos, siempre tratamos de darle un poco más, porque la gente, al responder, nosotros también tenemos la obligación de darles a ellos buenos premios, así que insisto en esto, tratar de ir día a día renovando la apuesta y a partir del año que viene ver cómo sale esta incursión en los bingos más grandes. ¿Este va a ser el último del año? Este va a ser el último del año, esperamos seguramente, si querés después te vamos a contar qué es lo que vamos a hacer con el dinero, pero gracias a Dios el jardín hoy está muy bien económicamente, en, digamos, no tenemos deudas, tenemos dinero en el banco guardado y esto, la idea es no guardarlo, digamos, tratar de juntar un poco más para poder comprar algo mejor, esto siempre es el fin, ¿no? Así que bueno, con seguramente el dinero que recaudemos hoy vamos a tratar de comprar algún juego para los chicos o acomodar las hamacas que están bastante venidas abajo, vamos a ver si podemos hacer alguna inversión de esas. ¡Gracias!